33 de respiratoria Llegó hace 3 años para crianza asistida Un problema porque van a ser una amenaza Una hora y 5 minutos, me regalan constantes Hasta con una de 10, que bueno, si Vamos a requerir 25 a 30 mililitros de sangre Entonces Bueno, el sol El Zoológico de Cali es una joya de la ciudad de Cali Es un lugar que alberga animales de especies que están muy amenazadas A mí me gusta verlo como un arca de nueve Es un sitio que se origina de las necesidades que tienen las especies de preservarse, de mantenerse Entonces nosotros hacemos todo lo posible para que estas especies vivan de manera plena Aquí bajo nuestro cuidado, que se puedan reproducir y que podamos mantener esa genética, esos ejemplares Que son tan valiosos como especies, pero también como individuos Entonces está como... ¿Estamos viendo bien? Sí ¿Sí? De diferentes áreas del conocimiento Y es un lugar hermoso que la gente puede venir a visitar Entonces digamos que nosotros como técnicos lo vemos de esa manera Pero es un lugar para que la gente tenga un contacto único con la naturaleza Se trae en el carro, ya llega acá, la intubamos, la canalizamos, la organizamos E inmediatamente ya vamos a iniciar, ¿vale? Entonces eso es, ella es digamos nuestro reto Cuando yo llegué a trabajar hace 18 años, pues ya se estaba empleando el uso de medicina bioreguladora Es algo que en medicina veterinaria hemos empleado hace bastantes años Pero era como un conocimiento muy, muy pequeño, usábamos como ciertos protocolos muy básicos De pronto no teníamos la variedad de protocolos y de conocimientos que tenemos ahora Y luego tuvimos una gran ventaja que fue conocer el cannabis Que realmente cambió la vida de muchos de nuestros pacientes, de cómo enfrentábamos casos complejos Y ahora pues se rompe nuestra mente cuando conocemos todo el resto de posibilidades que nos da la medicina bioreguladora Que esperamos cada día seguirlo usando más, el ozono lo estamos usando más o menos hace dos años Pero con toda la necesidad del mundo de implementar protocolos Hago parte de la Fundación Zoológica hace ya cinco años y medio Y pues bueno, trabajar acá es increíble, o sea, es... Podría decirse que mi trabajo soñado por muchas razones Trabajar con animales, pues con fauna silvestre es increíble Poder como también tener esa diversidad de formas y de tamaños A mí me encanta, me encanta, yo siempre digo que me gusta mucho pasar de ver a la ranita que pesa dos gramos Al tigre que pesa doscientos kilos Bueno, eso es una cosa increíble Y pues es muy chévere porque siempre estamos buscando formas en las cuales beneficiar a nuestros animales Y siempre trabajando en pro del bienestar animal Y que ellos siempre estén bien y tratar de dar todo lo que podamos siempre pensando en ellos Y lo que siempre buscamos es calidad de vida Que los animales estén bien, que se puedan mover, que estén libres de dolor Que es lo más importante, no hay nada peor que tener que aguantarse un dolor Entonces eso nos ayuda muchísimo Y desde la primera terapia que hicimos, que fue con una puma No pues, encantados Porque se ven los cambios, se ven muy rápido Y el animal no se expresa, o sea, su expresión facial cambia, su comportamiento cambia El consumo de la dieta cambia, o sea, todo es increíble porque lo ves global en todo el animal Soy médico veterinario y actualmente me encuentro laborando en la Fundación Zoológica de Cali Encargado de toda la parte del área de medicina preventiva Desde hace seis años de experiencia profesional que tengo Llego trabajando con fauna silvestre Todo lo relacionado con animales bajo cuidado profesional en entidades zoológicas Y pues desde este tiempo siempre he trabajado mucho con toda la parte de medicina alternativa ¿Qué se puede decir alternativa? ¿Qué se puede decir alternativa? Sírecreire Yo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque son animalitos que desafortunadamente quedan huérfanos. ¿Sabes a dónde va? Hacia arriba, hacia adelante. Voy a contar la historia de la Fuerza Aérea, porque como esto es oficial, ¿sabes? Bueno, ahorita sí ya. Bueno, el nombre de la Nutria se escogió junto con la Fuerza Aérea, que fueron los que nos ayudaron a hacer el rescate desde el lugar donde la encontraron a ella hasta la traída aquí a Cali. Y entonces ellos querían como escoger su nombre. Nos dieron unas opciones de nombres que habían escogido entre ellos, en todo el equipo que nos ayudó con el rescate. Y bueno, escogimos el nombre de ella, Leticia. Es muy común que en ocasiones los cachorritos los ataquen perros o la gente se las coja para venderlas. ¿El cuello? Sí. Es como si fuera un cerdito. ¿Voy a hacer el intento acá? Estos animales tienen una distribución de la orinoquía y la Amazonía, no solo colombiana, están también en todos los países donde está la selva amazónica. Pero desafortunadamente la interacción no con los pueblos ancestrales, que la comprenden y han convivido toda la vida, sino con los colonos. Los colonos ven a las nutrias como, por ejemplo, un problema porque van a ser una amenaza porque las ven comiendo pescado todo el día. Y en esta avidez que tenemos nosotros, las personas de nuestras culturas, estamos celosos porque creemos que nos van a comer todos los pescados y es ahí donde viene el conflicto. Ya nos ha pasado en varias ocasiones con cuatro nutrias que hemos hecho la crianza, ha sido por algún motivo así, las sacan de sus madrigueras para venderlas o por animales que no deberían de estar donde están. Y terminan estos animalitos huérfanos, solitos, perdidos. A veces son predados, pero en ocasiones otras personas se los encuentran o los mismos colonos ven que queda, sobrevive un cachorro y les da pesar, se parecen a perritos, se los llevan para su casa. Pero es algo que normalmente termina en las manos de las autoridades. Entonces llegan a nosotros que tenemos pues las instalaciones y la capacidad para poder criarlas, una especie que es bien compleja su crianza manual y pues acá nos ha ido bien con ellas. Hemos desarrollado un protocolo exitoso para la crianza bajo cuidado humano de estos animales, que no es nada fácil. Somos de los pocos lugares que han logrado la crianza, digamos que de manera exitosa de estos individuos y por eso nos han llegado de diferentes lugares. Y Itaú es una de ellas. ¿Qué onda en este rato? ¿Qué onda en este rato? ¿What onda en este rato? ¿Qué onda en el rato? infiltrar factores de crecimiento, infiltramos exosomas, infiltramos biopéptidos en la vía paravertebral a lo largo de toda su columna, esperando que en los siguientes días se formara lo que es un angiogénesis o crecimiento vascular, mayor irrigación sanguínea y obviamente un mejor desarrollo nervioso. 96 de saturación. ¿Qué solamente necesitamos los exosomas? Exosoma, exosoma. Exosoma, exosoma. Exosoma, sí. ¿Podemos hacer presión o caudal? ¿Alguien que nos apretenga caudalmente? Haz presión aquí caudal y miremos a favor si aquí parece que estuviera abrotando hasta la terapia. ¿Tenemos alcoholcita? No, pero la cámara viene. Ha sido una parte fundamental en todas las terapéuticas que he instaurado en mis pacientes debido a que he visto un avance y una evolución clínica en las diferentes patologías que he tratado empleando esto. Ya una vez también aquí que ingresé al Zoológico de Cali, también empecé a conocer todo lo del tema de ozonoterapia y uso de cannabis medicinal. Y eso amplió mi mente para emplear otros usos, otras ramas de la medicina integrativa. Y definitivamente es un área que hace maravillas. Uno ve la evolución de los pacientes. Uno ve cómo cuando empieza a integrar todas estas ramas, empieza a uno a notar una evolución favorable y progresiva en las diferentes patologías. Principalmente en estas patologías que causan dolor. Patologías osteoarticulares, patologías entéricas, que principalmente es parte del pan de cada día aquí en fauna silvestre. Vemos cómo empleando medicina bioreguladora, cannabis medicinal y ozonoterapia, uno encuentra esa resolución exitosa que finalmente es lo que uno busca con nuestros pacientes. Gracias. 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 Para el Zoológico de Cali, poder tener tecnología de punta frente a la terapéutica de los animales es un objetivo. Entonces, nuestros animales deben ser tratados de la mejor manera que la evidencia científica está mostrando al momento. Y definitivamente, como lo han mencionado los doctores, ya no es la medicina del futuro, sino la medicina del presente. Entonces, adicional a todo nuestro conocimiento de medicina tradicional, todo lo que la terapéutica que tenemos quirúrgica y médica puede brindar, tenemos una obligación a darle cada vez a ellos una mejor atención y todo este tipo de tratamientos nos garantizan ese objetivo. En cuanto a la adopción de la medicina integrativa, no se trata de querer o de creer, sino que no se trata de verdaderamente de ver los resultados, de ver los testimonios de pacientes que han sido tratados con este tipo de terapéutica y ojalá acudir a la experiencia de los reportes de literatura. También es una obligación para nosotros y nosotros queremos que los colegas adopten y vinculen este tipo de terapéutica. Nuestra obligación es pública. Trabajar con animales silvestres siempre es un reto grande, porque no tenemos, no son domésticos, entonces eso complica ya porque tienes el factor estrés de primero y la también digamos como peligrosidad de algunos animales o hay animales que el solo hecho de restringirlos ya eso puede ser lo último que hagas con ellos. Creo que las certificaciones han sido algo muy importante. Existe un liderazgo que está en la cabeza de nuestra jefa de María Clara Domínguez, en un equipo técnico que es apasionado por lo que hace y que encontramos en las certificaciones es una forma de no hacer lo que se nos ocurre, sino de hacernos a un molde de lo que funciona, a un molde de qué es lo que se requiere para hacer un zoológico que contribuya a la conservación. Entonces trabajamos con tres entidades, que una es a nivel mundial que se llama WASA, que es la Asociación Mundial de Zoológicos, tenemos a AZA, que es la Asociación de Zoológicos y Acuarios, y a ALPSA, que es la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios, y todas estas organizaciones tienen unos sistemas de acreditación. Entonces eso nos obliga a, ¿quieres ser un buen zoológico? Bueno, ABCDE, debes cumplir con esto. Entonces esto nos permite de una manera muy ordenada y sistemática poder lograr estos objetivos que buscamos tener. La importancia de atender animales de zoológico, animales exóticos, en realidad básicamente radica en que tenemos que tener una conciencia del cuidado de los animales. Cada vez se está deteriorando el medio ambiente donde los animales viven, y bueno, con esto estamos cuando menos ayudando un poquito de lo que podemos nosotros hacer para que nuestros pacientes o ese tipo de animales puedan vivir más y mejor. Mis expectativas son altísimas. Yo creo que se le abre a uno un abanico de posibilidades, un abanico de tratamientos de enfermedades que tradicionalmente uno consideraba que no podían ser tratadas y que finalmente uno terminaba tomando la decisión de ponerle la eutanasia al paciente porque uno viene como de esa medicina tradicional en que este tipo de enfermedades, sobre todo aquellas degenerativas, principalmente enfermedades articulares o renales, uno piensa que ya no hay un tratamiento como tal y termina durmiendo al paciente, pero ya conociendo los éxitos que se tienen empleando este tipo de medicina regenerativa, pues creo que la única posibilidad es que se amplía, se amplía gratamente. Después de ver esta nutria y de verla hace algunos meses, casi 6, 8 meses que estuvimos aquí, fue realmente muy gratificante verla que ya camina, ya se sostiene en dos patas, ya hace su vida normal, después de una lesión medular muy fuerte, en donde no había un buen pronóstico y bueno, una vez más vemos que la medicina regenerativa es una terapia muy efectiva, muy útil en este tipo de condiciones de lesiones medulares y bueno, la verdad es que estuvimos sorprendidos de la evolución, independientemente del trabajo y del cuidado que se le da a los animales aquí en el Zoológico de Cali. La nutria gigante se encuentra muy bien, ella se ha estabilizado, su lesión está bastante disminuida, queremos, digamos con la experiencia que tuvimos y sabiendo que probablemente haya alguna tendencia a que ella se lesione, porque es muy loca para jugar con su hermana, queremos tener como esa herramienta de ayudarle a una relajación, a una desinflamación de tejidos blandos alrededor de su columna para darle esa calidad de vida excelente que ella merece tener. O sea, tanto la convencional como la integrativa funciona y nosotros pues en lo posible las mezclamos y pues vemos los resultados, una vez el paciente ya está estable pues tratamos de irnos bien por lo integrativo. Sinceramente no creímos que fuera a tener tanta evolución, estábamos todos muy contentos, sorprendidos de que evolucionó muy, muy, muy rápido y de manera muy, muy buena. Gracias. 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 Gracias.